El domingo 20 de enero ocurrirá el primer evento natural de este 2019. Se trata de un eclipse total de luna. Tenemos un evento que es bastante largo, digamos, si uno puede ver alguna de las fases, porque no sabemos qué va a pasar con el clima. Esa es una cosa que no podemos controlar. Si todas las condiciones fueran óptimas, podríamos ver toda esta secuencia de la que estamos hablando. Pero si tenemos por ahí nubes, etc., pues algo podremos ver de todas formas en alguna de estas fases. Y, insisto, el máximo se dará a las 11 y 12, 11 y cuarto aproximadamente. Y ojalá que esté despejado y podamos disfrutar de este fenómeno que es completamente natural. En entrevista con Notimex, el físico Wilder Chicana del planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional, explicó lo que es un eclipse lunar. En el caso de un eclipse lunar, la Tierra, que es la que se interpone entre el Sol y la Luna, la Tierra tiene una atmósfera. Entonces, eso hace que la sombra que proyecta contra la Luna no sea una sombra sólida totalmente. ¿Por qué? Porque la atmósfera terrestre actúa a manera de una especie de lente, de aumento, hace que los rayos de luz que pasan a través de la atmósfera, digamos que sean filtrados por la atmósfera y iluminan ligeramente, iluminan levemente la superficie lunar. El fenómeno que se llevará a cabo el próximo 20 de enero se puede observar sin peligro alguno. Los eclipses lunares no tienen ningún peligro de ser observados directamente porque es simplemente la luz del Sol ya filtrada por la atmósfera terrestre, etc. El astrónomo del planetario Luis Enrique Erro adelantó que el 2 de julio próximo ocurrirá un eclipse solar el cual podrá ser apreciado en varias regiones de Sudamérica y en algunas islas del Pacífico. Con información de Ismael Cardelas e imágenes de José Luis Leone, Notimex.